Para la persona humana de este planeta que no se haya dado cuenta de lo que ha pasado en estas últimas horas Básicamente, básicamente, BoogieTV, que yo creo que ya sabéis quién es, ha recibido un strike en Twitch ¿Vale? Un strike en Twitch, ojito, ya sabéis que funciona al igual que en YouTube, pero esto es muchísimo más agresivo y hardcore ¿Por qué digo esto? Básicamente porque si te calzan tres strikes, al igual creo que en YouTube, la cuenta te la banean forever ¿Vale? O sea, no hay forma de volver ni pagando, básicamente, a no ser que fuese un malentendido Y alguno de los que te ha metido el strike, pues te lo retirase como tal, ¿no? O solicitase la retirada Entonces, si has estado escondido debajo de una piedra, si has estado tocándote las partes íntimas Entonces, mientras sucedía esto, aquí vamos a hablar de lo que ha sucedido Esto me lo han pasado a mí, ¿vale? Porque esto ya está todo bajo privacidad ¿Vale? Esto es algo, es un extracto de un directo que me han mandado la gente que está ahí haciendo los deberes, ¿no? Que me dice, oye Dani, mira lo que ha pasado, tengo esto aquí por si desaparece, ¿no? ¡Revisalo! Y yo, vale, perfecto, pues vamos a revisarlo Obviamente he estado sacando información por todos los lados para tener claro qué ha sucedido Y vosotros, pues ahora, es a los que os toca entender la película Aquí se encontraba en directo nuestro querido Buggy Y por lo que se ve, pues justamente le llega un strike Tratar de que no se vea ver el otro stream ¿Cómo va, buenos? Claro, él todo asustado Guarda, guarda, mira vos A ver si estamos iniciando otro Sobre todo con todo ese material, con toda esa ilusión que él pone Que ya sabemos que es una persona que, aunque no esté directamente vinculada con el torneo Está carrileando parte de este, ¿no? Con ese trabajo de estadísticas y tal ¿Que habrá cosas que estén mal hechas? Oye, puede ser que sí, seguramente Pero es cierto que es la única persona que se está entregando tantísimo a algo que no le pertenece Esa es la realidad Mira vos Guau, espero que sea un malentendido Esto no parece ser un malentendido Se viene un hilo en Twitter Esto parece no ser un malentendido Por ahí no puedo mostrar ciertas cosas, ¿no? No sé, hay que ver si puedo mostrar esto ¿Cómo tuvieron el stream, güey? Información, tu canal ha recibido un aviso de infracción de derechos de autor Hola, 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 ¿se escuchan? Tu canal ha recibido una infracción de derechos de autor, dice Vamos a poner un poquito de velocidad para que vaya un pelín más rápido Ah, bueno Mira vos, eh O sea, él Buggy estaba pues ahí con sus cosas del mundial y con sus cositas En un momento que obviamente pues le venía bien Ya sabíamos y no se había comunicado de que él había hablado con Rew Y Rew le había dado consentimiento para retransmitir lo que era el mundial En su propio canal Y así pues hacer sus vídeos o su espectáculo con el fondo del mundial de Rew Y claro, mientras que estaba ahí ¡Pum! Le llega una notificación de strike Él se queda así como asustado Y nos ense... Esta es la acción que tuvo después de recibir el strike Bueno, hay que guardar las charlas de... Escapais la voz Claro, él se le ve asustado Básicamente Buggy aquí está asustado Está como en plan ¿Cómo que un strike por parte de Rew? O sea, no me lo puedo creer Dice si yo he hablado con él por privado Me ha dado consentimiento No ha habido ningún problema ¿Cómo he recibido un strike por parte de Rew? Por eso está todo el tiempo como en plan Tiene que haber habido un malentendido Tiene que haber pasado algo raro aquí Porque me lo esperaría de... Yo qué sé De alguien que me lleve a muerte, ¿no? A lo mejor un humero Si es que hubiese razones Pero... Claro, Rew Una persona que ahora mismo la tenemos tan cercana Y que está con el tema del mundial Asuna Muchísimas gracias por esa suscripción Arigatou gozaibaz Porro, qué sé yo, no sé A ver Está asustado Buggy está asustado aquí Bueno, no sé Pero derecho a respuesta para la música, Buggy Vamos a hacerlo Acá dice su nombre Está realizando un mundial del juego Dead by Daylight Quiero evitar que esta persona pueda hacer un post-stream de mi evento La razón es porque esta persona tiene una comunidad tóxica Que no beneficia del evento Con lo cual me gustaría prohibirle transmitir mi contenido ¡Wow! Claro, tú las declaraciones ¿Qué es lo que sucede cuando tú mandas una reclamación de derechos de autor? Que la persona que recibe esta reclamación de derechos de autor Puede leer la notificación que el reclamante pone para reclamar ese contenido Y aquí como podemos comprobar Pues está bastante claro De que Reu Escribió Que no quería que se retransmitiese el mundial en este canal Porque Bueno, pues había toxicidad, ¿no? No obstante voy a volver a ponerlo para que lo entendamos bien Que no beneficia del evento Estoy realizando un mundial del juego Dead by Daylight Quiero evitar En ese está es Estoy realizando un mundial de Dead by Daylight ¿Vale? O sea, es la persona que está detrás Que esta persona pueda hacer un post-stream de mi evento ¿Vale? Y en este caso se refiere a qué Mundial del juego Dead by Daylight Quiero evitar que esta persona pueda hacer un post-stream de mi evento ¿Vale? Le está cerrando, digamos, la puerta Para que pueda retransmitir lo que es el mundial en su canal O sea, lo que se supone que hablaron por privado Aquí se lo está chapando Pero en Twitch O sea, yo te puedo decir Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y luego tú ponerme una denuncia Y yo no enterarme, ¿no? Y decir, coño, pero si te he preguntado qué tal estás Porque no me... ¿Sabes qué ha pasado? La razón es porque esta persona tiene una comunidad tóxica Que no beneficia del evento Con lo cual me gustaría prohibirle transmitir mi contenido Quiere hacernos entender De que no es bienvenida Hacia el mundial Porque, bueno, pues genera Problemas Básicamente Un poco a nivel resumen Es lo que nos está intentando decir Bueno, la cara de Buggy Pues es básicamente la que tiene aquí puesta Ha recibido una reclamación en Twitch Prohibiéndole que pueda visualizar Los directos del mundial Obviamente se entiende de que Para que no reaccione a ellos Porque tiene una comunidad tóxica Duras declaraciones, la verdad Duras declaraciones porque sabemos Que, bueno, Buggy Sí que es cierto que tampoco es un santo Tiene su estilo Digamos, de ver las cosas Diferentes del resto Por ejemplo Ante las acciones de Humero Y todo esto Tenemos ahí cosas pendientes De las que hablar en algún momento En donde Buggy Incluso defiende las acciones De Humero Diciendo que es Bueno Es así Y que hace gracia Y ya está, ¿no? Pero cuando en esos casos Realmente sí que se puede buscar Una denuncia Para que suceda Realmente esto ¿No? O sea, si es una persona Que está insultando los streamings Y todo esto Está haciendo un contenido Que realmente es dañino Y que no es de entretenimiento ninguno Eso sí es Motivo de denuncia Para que se ponga un strike Por ejemplo Pero Buggy En esos casos No quiere meterse Porque, bueno Pues al final No lo ve así Como el resto ¿No? Pero claro Aquí acaba de recibir Este strike El cual no se esperaba Y de una persona De la que tampoco se lo esperaba Wow Mira vos, ¿eh? Por la espalda No Mira vos No sabía que era Tango de Twitch, ¿eh? No Le voy a pasar captura de todo Voy a borrar su nombre Porque pasan estas cosas Aquí Buggy también Se calentó demasiado Y aquí Siempre nos pasa Lo mismo Que actuamos Sin pensar Ante el miedo Y ante Digamos La protección De lo más querido Para nosotros Como creadores De contenido Que viene siendo Nuestro medio De comunicación Claro Si recibe más strikes Buggy Pues le chapan La cuenta de Twitch Y no vuelve nunca más Esto es así Tanto Buggy Como quien sea Pero claro Tiene que haber Un motivo detrás Para poder Validar Digamos Esto Entonces Claro Buggy Está haciendo Todo este tipo De contenido En referencia Al mundial Le hemos visto Que está hablando Siempre muy bien Del mundial Que está dando Su opinión Que está Haciendo ver A la gente Que le lleva En contra Que el mundial No es un mundial Sino que es un torneo De pirulillo Y él Aún así Lo está defendiendo Entonces Claro Tras todo este Trabajo Detrás Y delante Que de repente Le llegue Una reclamación Del propio evento Aquí también El calentamiento De la sangre En ese momento Tan frío Fue lo que hizo Este Este acto De Vale Yo no te digo Nada Por privado Actúo Y aquí Buggy Pasó un poco Igual Yo no te digo Nada Por privado Actúo Muestro lo que Ha sucedido Muestro lo que Me ha llegado Y si hace falta Te enseño Todo al público Mensajes privados Inclusive Para Para acreditar Que yo tenía Este poder Para poder Retransmitirlo Entonces Si hemos llegado A alguna conclusión Con todo esto Lo voy a contar Después Ahora simplemente Es entender El motivo ¿No? El que llevó A que sucediese Este acto No No hay cosas Que ser falso Tan así Y un cuchillazo Por la espalda Un cuchillazo Por la espalda ¿En serio? Bueno Qué terrible Qué terrible esto Espero que sea Una equivocación Que por ahí tiene Alguien que se agoté La cuenta de eso O sea realmente Me cuesta creer Que esto sea Que hiciste Pero voy a mostrar Captura Que no les estoy Chamullando nada Pero tenés los mensajes Donde te dio Tengo los mensajes Donde Reú Donde Reú Me dio permiso O sea Para hacerlo Pero con eso Vos podés hacer Una Podés atar Como un Viste cuando Le voy a hacer Yo ya tengo Un strike en el canal Para los que no lo saben Porque él me permitió Restreamear Por ahí no sé Entre la charla Dicen bueno No, no te dijo Que si siempre Porque me dijo Puedes restreamearlo mañana Y por ahí Buggy cuando empieza Con los gestos Estos de De la mandíbula Ya sabemos Que es porque Le está sentando Como el puto culo O sea Más claro Imposible Pero es normal ¿No? Tú ponte la situación De Buggy Soy una persona Que está haciendo Bastantes cositas En referencia al evento Que estoy moviendo Un montón de gente Charlas Tal Para aquí Para allá Y de repente Pues eso Que te encuentres Ese gesto Por parte de la organización Sobre todo Con alguien Con el que has tenido Comunicación hace poco Es completamente normal Que Buggy aquí Pierda los papeles Es completamente normal Hay que entender En parte Aquí está Está muy caliente Y se pone De hecho Una de las veces Casi pues Bueno vamos Hiciendo Se levanta el tono No habla Como siempre Habla Buggy O sea Se le ve que está Nervioso Que está nervioso Aquí empiezan a sacar Capturas a la parte De la conversación De Twitter Por si acaso Reuborra parte De la conversación Que así por lo menos Tengan ellos pruebas Acreditando de que Si que se dijo eso Y no lo contrario Fue un jirigai Esto de tres pares De cojones Todo el resto De la parte esta De directo Al final no mostró nada Como tal Vale Simplemente lo leyó Estuvo hablando Pues eso De que La puñalada trapera De que Como había pasado esto De que había gente Yendo al chat De Reu A decirle Que le había metido Un strike A Buggy Y tenemos esa parte Desde La zona de Reu En donde estaba En directo Que esto pues Obviamente fue en el día de ayer En el que jugaba Perú Si no me confundo Contra Chile Pues creo que si No me acuerdo Contra quien era Si porque está Lulu si Contra Chile Chicos Vamos a ver Esto es muy simple Vale Esto es muy simple Mira Yo doy permiso Para que se retransmita Mi canal Vale Yo doy el permiso Para que Se retransmita El stream Vale Doy permiso Pero si es cierto Que tienes permiso Con un respeto Vale Tienes permiso Con un respeto Si Tú No mantienes El respeto Y la gente Del chat No mantiene El respeto Yo simplemente Lo que Lo que hago Es quitarte El vídeo No pasa nada Tú puedes Retransmitir Aquí es en donde Hubo Ese malentendido Como habéis podido Comprobar ¿No? O sea Ryu está diciendo Vale Si tú has cometido O sea Si tú has Retransmitido El mundial Pero No lo has hecho Desde el respeto Se cortan las alas Y a partir de ahí Puedes seguir avanzando Pero ese En donde se supone Que está el conflicto Ese directo Es el que queda manchado Barra borrado Pero Es en donde Se han torcido Las cosas Ahí es en donde Se han torcido Ahora os las explico Porque yo sí que las conozco ya No hay ningún problema Pero Tienes Que Eh Respetar ¿Vale? Hay que Respetar Entonces Todas las personas Que Retransmitan mi mundial Y no hagan Lo que yo estoy haciendo Que es A la mala gente Eh A la mala gente Quitarla Esa persona Recibe Un bloqueo En un vídeo Pero No recibe ningún problema Por Retransmitir el contenido Ahora Tienes Que Tener Respeto En tu chat Si no lo tienes Entonces Hay que llamar la atención Es lo que hay Vale Reu Es que Ya te digo Menuda película Reu Nos está diciendo Que si no hay respeto Por parte de la gente Que está Haciendo retransmisión Indirecto Del directo Del mundial Y luego A él Le llegan mensajes O le llega Cualquier Fuente De información Clips O lo que sea ¿No? De Oye Mira lo que han puesto aquí Y se ha consentido ¿No? Esta falta de respeto Ya sea Pues alguien que escribe En el chat Echando pestes A alguna selección Ya sea alguien En plan Haciendo un poco De humor Negro Digamos ¿No? O cosas así similares O incluso Obviamente la gente Que está haciendo La retransmisión Barra espectáculo Buggy TV Si faltan al respeto Al mundial Si faltan al respeto A la organización Si faltan el respeto A cualquier Integrante De esta Automáticamente Se va a llevar Esa penalización Pero claro Reu nos está hablando De la penalización De ese directo Sin embargo Buggy Nos ha dicho Que le ha caído Una reclamación De derechos de autor ¿Qué sabes lo que es esto? ¿Sabes lo que te enseñó Nupas? Me encanta mi comunidad Porque pasan estas cosas Históricas ¿Eh? ¿Habrá sido de forma automática Por parte de Twitch? ¿O crees que fue personal? No, sí Quiero creer que fue un error Claro Buggy Dice Pero a ver ¿Cómo me va a meter Reu un strike? Si yo estoy hablando Con él La gente tampoco Lo entendía ¿No? Como en plan ¿Pero cómo es esto posible? O sea Si yo hablo con Reu Estoy haciendo cosas Del mundial Estoy ayudando ¿No? De forma Indirecta A este ¿Cómo me voy a llevar yo Un strike? Y aquí es en donde Ha sucedido Este Malentendido Barra problema Barra Momento Indeseado Para ambos ¿Por qué? Yo ya he hablado Con los dos ¿Vale? O sea Yo ya tengo información Directa De ellos Y lo que os puedo decir Es Básicamente Lo primero Algo que ya sabemos Reu No se encuentra En su mejor Estado Psicológico O sea Se está teniendo Muchísima presión Está teniendo Pues Debido a esto Comportamientos Que no estamos Acostumbrados A ver en Reu Porque ya sabéis Que él es para nosotros Como una especie De ser de luz Entonces Claro Que de repente Le veamos actuar Pues eso Con enfado Que le veamos Decir palabras Las cuales Nunca escucharíamos A lo mejor De Reu ¿No? A nivel de espectáculo A nivel de personal A nivel de lo que sea Y la situación De la toxicidad Del abandono De México De lo que La gente ha hablado De lo que al final Nos ha dicho El propio Reu Aquí en directo De que era la verdad Y no la verdad Que se estaba contando Entonces Todo eso en su cabeza Ha sido una serie De problemas Los cuales Le han hecho No pensar Ha actuado Y ya está Obviamente Ha cometido el error Reu Él ya lo ha dicho De que Oye Que lo siente muchísimo Porque no era su intención Ni más O sea De llevarlo hasta ese punto ¿No? De que Buggy recibiese un strike Como tal Sino que Él lo único Que quería hacer Es que Recibiese Recibiese un aviso Ahí Buggy Es en donde Claro Es totalmente comprensible Que un aviso No sea un strike Que sea un mensaje privado Mándame algo Escríbeme Dime algo Que no tengo ningún problema En hablar contigo Reu Vale Os pongo en tesitura De lo que yo Me he estado Hablando con los dos Entonces Claro Reu ¿Qué tenía que haber hecho? Pues básicamente Eso Si algo no le ha gustado De Buggy Una persona Que está moviendo El mundial Como vuelvo a decir Indirectamente Como el que más El que más Porque no hay nadie Que se acerque Ni de lejos Háblalo con él Oye mira Me han pasado esto Buggy No me ha gustado Esta actitud Por tu parte Como bien decía antes Con lo de Humero Por eso lo he metido Es por lo de Que a lo mejor Él no ve cosas Tan tóxicas O Como que las ignora Un poco Porque Piensa que Forman un poco De espectáculo Pero claro A lo mejor Otra persona Como en este caso Estaba diciendo yo Si que lo ve Como algo más denunciable Barra tachable Barra baneable Lo que sea Pero es por la actitud De Buggy Si él es así Tendremos que entenderle O él tendrá también Que cambiar Porque es algo que Por ejemplo Yo hablé con Estela Con su mujer Y ella me dio la razón De que esas cosas No se podían permitir Entonces aquí Estamos en la tesitura De que Reu Está diciéndole a Buggy Que esas cosas No las consienta Porque si él está Luchando contra eso Y él ya se está Empezando a cansar Lo único que quiere Es que El resto Hagan lo mismo Como por ejemplo Mis moderadores O los moderadores De rambazo Porque le veo Que está ahí O los moderadores De quien sea Si tú estás Haciendo algo En referencia Al mundial Que todos Pongamos De nuestra parte Para omitir A esta gentuza Y ahí es en donde Probablemente Yo ya os digo No tengo clips Ni tengo esa información De primera mano Parece ser Que Buggy No ha hecho Esa acción O Buggy O sus moderadores O quien sea A Reu le ha sentado mal Y en vez de contactar Con él directamente Pues le ha Se ha contactado Bueno Ha tirado por Twitch Y Twitch Le ha metido un strike Que es de lo peor Que te puede pasar Sinceramente Y más Sabiendo que es Una persona cercana Y que te tiene un cariño Y un aprecio enorme Por eso estaba tan dolido Buggy Habéis visto su reacción Yo creo que es la primera vez Que realmente le veo enfadado Y es complicado Verle enfadado Porque no lo sabes bien Ya que es una persona Que no Genera demasiado No transmite mucho Con sus expresiones Como tal Parece que está Como siempre Pero no Se le ve realmente Que está muy enfadado Y dolido Tras todo esto Que ha pasado En el día de ayer Tras este caos Este malentendido Porque tenemos a Reu Que en el propio directo Lo dice De que es lo que quiere Es bloquear ese vídeo O sea Simplemente ese vídeo No meter un strike Ni que vaya más Pero claro Luego Nos enseña Buggy Lo que viene escrito En el apartado de Twitch Donde se reclama Ese directo Que por cierto Le han borrado Todos los directos Del mundial a Buggy Las palabras serán Un poco diferentes Serán más cortantes Será más de Vale No permito que esta persona Continúe retransmitiendo El mundial Han hablado ya entre ellos Vale Ya tengo la La exclusiva Exclusiva Han hablado entre ellos Y ya está buscándose Una solución Reu Ha hablado con Buggy Han estado en una charla Ya están intentando Arreglarlo con Twitch También Para quitar el strike A Buggy Ambos Son conscientes De que tanto Por parte de Reu Como por parte de Buggy Lo han hecho mal Han cometido sus errores Y ya está Y a la conclusión Más importante A la que han llegado Tanto ellos Como yo En el día Del sábado Que ya sabéis que También nosotros Estuvimos hablando Aquí en directo Con Reu Y con Legions Por aquellas palabras Que tuvo también Legions A lo que estamos llegando De conclusión Los creadores De contenido Hay una falta De comunicación Pero que debe ser arreglada Comunicándonos Entre nosotros O sea que no es imposible Hablar entre nosotros Que si hay un problema Se hable por privado Y primero se contacte Con la fuente Antes de buscar Una medida Ya sea legal O Precipitada Sin tener conocimientos De la fuente original Por eso yo ahora Estaba hablando con Buggy Porque daros cuenta Que por el horario De allí Pues coincide Que ahora se estará Despertando Ya habrá desayunado Y esas cosas Y me estaba escribiendo Y por otra parte Estaba hablando con Reu Y le he estado Él me ha contado Su parte Al final es Una persona Que ahora mismo Tiene la cabeza Como un bombo Está Con muchísima presión Nos lo estuvo contando De que está Él solo Carrileando Todo lo del mundial Yo ya le he dicho Digo mira Reu Si necesitas ayuda Lo que sea Es una persona Que de corazón Le gusta hacer las cosas A él solo Porque está acostumbrado A hacerlo así Para no defraudar A nadie Digamos Y para que No le defrauden A él ¿Ok? Entonces Al estar Tirando Con tanto Y ya no sea tanto Sino tan grande E importante Y aparte Con algo Que no está acostumbrado Él a tocar Que viene siendo El tema del hate O la toxicidad Y cosas así Porque ya sabéis Que siempre se mantiene Al margen de eso Es en donde Se le está yendo De las manos Y yo Como el resto De gente Que forma parte De este equipo Hemos dicho lo mismo Si necesitas ayuda Empieza a pedirla Estamos aquí Somos parte De tu comunidad Somos parte Del mundial Estamos orgullosos De lo que estás haciendo Eres la única persona Elegida para poder Tirar esto Hacia adelante Por favor Cuenta con nosotros Si falta ayuda No te voy a negar Yo me ayuda No tienes enemigos Tienes Agente Compañeros De trabajo Llámalo así Pero que tienen Esa persona ¿No? Fuera de lo que viene siendo El espectáculo Y obviamente Queremos que las cosas Te vayan bien Y que tú Vayas con todo esto Lo más fino posible Y te centres En lo que te tienes que centrar Ha cometido el error Por no haberse puesto en contacto Con Buggy por privado Y decirle Buggy No me ha gustado esto Esto y esto Quiero que se cambie Y Buggy te habrá Te diría Oye pues Lo que tú quieras Reu O sea sin ningún problema Algo más Y ya ahí se hubiese quedado Pero claro Reu Ante la saturación Y ante todo lo que se estará encontrando Porque no será seguramente El único streamer Que reciba probablemente Un bloqueo No creo Porque seguramente Hay alguien más En algún sitio seguro Dando por culo Y por culo Del real Entonces Imaginaros Que te empiece a llover Información De mira este streamer Lo que ha dicho Sobre el mundial Mira este lo que está permitiendo Mira este lo que está Generando ¿No? Entonces Por esa parte Se le puede entender A Reu De que está tan quemado Imaginaros en el punto En el que Que se encuentra Que estuvo hasta con nosotros Aquí Hablando Él ¿Vale? Antes de empezar El mundial Luego el problema Que tuvo con el ordenador Todo lo que se le ha acumulado O sea es una serie De Catastróficas Desdichas Las cuales pues A cualquier persona humana Le generarían Muchísimo estrés Y yo creo que Reu Sinceramente No está acostumbrado A tener tantísimo Entonces es normal Que cometa estos errores Por ello Vamos a Criticarle Por ello Lo vamos a A llevar directamente ¿No? A la guillotina Ni mucho menos Es un error Ya se está hablando Como debía haberse hecho Desde el principio Pero bueno Más vale tarde que nunca Ya lo están hablando Entre ellos dos Ya lo están hablando Con la plataforma Y ya se está buscando Una solución Tanto uno como el otro Saben que han cometido Sus fallos Chimpón Arreglado Y así es como Deben ser las cosas Y así es como Vamos a empezar a hacerlas Los creadores de contenido Si tenemos algún problema Con alguien Fuera de lo que viene siendo El espectáculo Lo hablaremos por privado Y es lo mejor Que se puede hacer Antes de sacar Conclusiones precipitadas Porque luego te pueden llevar A Decisiones Equívocas Y En caso de que la persona Imagínate No quiera llegar A ningún Buen puerto Quiera tomarse las cosas Por su propio camino Por su propio interés Entonces Ahí jugaremos todos ¿Me entendéis? ¿No? Yo creo que con eso Dicho Queda todo Concluido Nada más Al final ha quedado todo En un susto No os preocupéis Se solucionará Como se tenga que solucionar Pero lo más bonito Es que Ante estos errores Volvemos A ver que la comunidad Se mantiene firme Y se mantiene unida Aunque sea tarde Pero por lo menos Unida A ver que la divulga No le was Gracias Gracias por ver el video.